Bienvenidos a un nuevo video, soy Rebeo y el día de hoy vamos a probar el nuevo Blizzard del Lady Queen Es el nuevo Blizzard del mes de abril El Lady Queen según esto saca un nuevo sabor cada dos meses Y el de este mes es hoy el cono confeti de Birthday Cake Aparte a mi me encanta porque siempre se acuerdan de mi y me están tallando Y que en cuanto sacan la publicidad de que pum véalo a probar, véalo a probar Tu nuevo helado favorito, confeti cake, helado de vainilla, trocitos de pastel confeti y cobertura de cono confeti Esto me gusta porque significa que hay ingredientes nuevos Que es el pastel y la cobertura de cono confeti Hubiera pensado que le iban a poner waffle, waffle siento que estaría muy bien Porque aparte le ibas a agregar un crunch, muy delicioso Esto se ve espectacular y luego pues también tienen el pastel así Oye pero yo quiero ver si tienen, oh si tienen tres, yay Mira, fiesta de sabor Fiesta de sabor, confeti cake de fresa, delicioso Confeti cake el normalito y confeti cake choco confeti cake Supongo yo que ha de traer de que choco chunks Oigan, siento que me va a encantar Vamos a probarlo, vamos a prender el aire, vean, a lo mejor escuchan un ruido extraño Un dato que no es importante, pero siempre que vengo a probar los nuevos blizzards Siempre me traigo como que todo mi kit Literal, porque se irrita muy rápido aquí Pues entonces tengo que prepararme con servilletas y con cosas así Y más ahorita que van a ser pues tres blizzards Tres blizzards más el cono, eh Acuérdense que yo creo que el cono será bueno pedirlo después Hola joven, buenas tardes ¿Me puedes dar el blizzard de confeti cake, por favor? De los tres sabores Sí, sería uno de cada uno Uno de cada uno en tamaño chico, porfa ¿Algo más? Sí, y el cono Muy bien, ¿algo más? Listo Muy bien, pues ahora me tenéis Gracias Es que este es un baby queen nuevo Ay, siento que ese pastelito de cumpleaños va a estar delicioso Miren, aquí vienen ustedes Está divino, me encanta Súper lindo, me encantó Sí, es muy bonito Ok, este es el chocolate, ajá Ese es el de chocolate ¿El de chocolate qué trae? ¿Choco chunks? Choco chunks Ok, el normalito Todos traen lo mismo O sea, todos traen lo mismo tipo el normal Ese es el de fresa Sí ¿Y nomás le agregan fresa? Sí Ok Todos traen cobertura de confeti El panecito de confeti Y ya nomás el normal es Choco chunks y fresa Qué rico, muchas gracias Bye bye Lo voy a poder manejar Yum ¿Sabes qué le quedaría delicioso? Espectacular esta combinación ¿Sí o no? Demasiado rico Un paio de queso ¿Sí o no? Un paio de queso le queda a todo Pero oiga, siento que le quedaría ultra top Qué rico A ver, vamos a encontrar un lugar para estacionarnos Tiene un lugar con sombrita Pero pues En lo que busco lugar Se nos van a derretir estas situaciones ¡Vean qué lindo está! ¡Me encantó! Siento que por tanta luz No se alcanza a ver ¡Ay! No, no, no Está hermoso Cobertura de pastel Mmm Sí está rico Mmm Me está cayendo esto De perlas Nomás por el calor Mmm Ay no, me encantó Mmm 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 Ok Ya me quedó como que el saborcito Está muy bueno Prefiero la cobertura de chocolate normal Pero Está rico Si te deja como que un saborcito Ahí como que medio Como almendrita Puede ser Algo así Pero me gustó mucho ¡Ay! ¡Qué emoción! Ok Tenemos aquí Póngase para el thumbnail Ese es el thumbnail Me muero por probar los pedacitos de pastel ¡Oh! Vean eso A ver Espero ¡Uy! Vuelve a mí Quiero probarlo El puro pastelito ¡Uh! 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 ¡Qué bueno está! Sí sabe pasar de cumpleaños Y me creerías que como está tan frío Y tan cremoso Siento que me sabe a cheesecake ¡Uh! 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 ¡Basta! Hacía mucho que no me gustaba un blizzard ¡TANTO! Me muero por probar los demás Hazte de cuenta que está el sabor Muy tranquilito Ahí está el pedacito de pastel Oye ¡Mmm! Me muero por probar el de fresa Es un sabor muy tranquilito Como que no es un O sea Siento que no te va a cansar O sea Siento que Es un sabor muy tranquilito No va a cansar Porque es un sabor a vainilla Muy sutil Con un pedacito así como que Medio crunchy O sea Como muy Muy amigable está este sabor Y está hermoso Trae muchas las chispitas De colores Ve el de fresa Siento que ni pueden ver A mí todo lo de fresa Del Dairy Queen Me encanta Necesitan agregarle cheesecake Prométemelo Que cuando veas y lo pruebes Al de fresa Le vas a agregar cheesecake Está impresionantemente delicioso O sea Bueno Es todo mi gusto Y el de chocolate Ya está Súper Redetido Y cubasta El de chocolate No me supo Lo suficientemente chocolate Como para decir Que es de chocolate Bye 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 Nada que ver El pastelito Está deliciosísimo Y la capa Con la que cubren el cono Es la misma capa Que le ponen A los Blizzard Entonces le agrega Un crunchecito Delicioso Me encantó Un sabor Muy amigable Muy diferente Yo no sé si ya lo habían tenido antes Pero me encantó Yo nunca lo había probado Se me hizo muy festivo Muy bonito O sea Visualmente Está adorable El que más vale la pena La verdad Es el de fresa Pero con pa de queso ¡Qué rico! Sí, curiosamente Es el que sentí Que trae menos pedacitos De pastel Puede ser O también pasa Que entre más licúan Los blizzards Más se deshacen Los ingredientes Entonces puede ser Que haya estado más licuado Porque traía la fresa Entonces licuaron De más el pastel Porque estos pedazos Que estoy viendo aquí En el de chocolate No los vi en el de fresa Pero estos grandes pedazos De pastel ¡Mmm! Y de cobertura ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! ¡Qué sabrosos! Este Siento que traen Todo lo que me gusta Se pueden mejorar Mucho Creo que poniéndole Jarabe de chocolate Si lo quiere Chocolatoso O incluso a lo mejor Poniéndole El pa de queso 10% El puro conito Está sabroso ¡Me encantó! Yo diría que así lo pongo Muy festivo Muy amigable Muy bonito ¿Qué más puedes pedir? Y muy refrescante Para los 34.5 horas Que estamos aquí En Hermosillo ¡Me encantó! Corran a probarlo Y me platican ¿Qué tal? Nos vemos en el próximo video Familia ¡Bye!